Aquí están los velayos Con su ritmo de actualiza Aquí están los velayos Con su ritmo de actualiza Paseíto me pone a pepe Paseíto me pone a goza Paseíto me pone a pepe Paseíto me pone a goza ¡Claro! ¡Arrrrr! ¡Retrátense! ¡Adiós! ¡Vuelve! 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 Paseíto, paseíto, paseíto Es un ritmo que hace goza Paseíto, paseíto, paseíto Es un ritmo que hace goza Pa' bailarlo con mi morena De la noche a la madruga Pa' bailarlo con mi morena De la noche a la madruga ¡Vuelve! Pero qué sabroso El nuevo paseo Levado por los pelayeros del 60 ¡Vuelve! ¡Vuelve! Aquí están los pelayeros con su ritmo de actualidad Aquí están los pelayeros con su ritmo de actualidad Paseíto me pone a gozar Paseíto me pone a gozar Pero que sabroso